Hola amigos de Geovirtual 2.cl, mi nombre es Wolfgang Grimm. Introducción a la prospección y exploración. Introducción a la exploración y prospección. La prospección y exploración es principalmente la búsqueda de depósitos. Podrían ser depósitos metálicos, podrían ser depósitos no metálicos, rocas industriales, aguas, hidrocarburros. La exploración y prospección principalmente es la aplicación de métodos geológicos, geofísicos, geoquímicos, entre mucho más. La idea, el objetivo es encontrar un depósito mineral o un depósito de hidrocarburro o de agua, además aclarar su clasificación, su dimensión, su magnitud, su simetría y estimando, ojalá, un valor positivo en el ámbito económico. Los resultados de la prospección pueden iniciar la fase de exploración. Prospección se entiende la búsqueda a una escala más amplia. La exploración ya contemplamos con información previa y se indica o se habla de una búsqueda o de una evaluación a escala más pequeña. El ciclo minero. El ciclo minero es la prospección, exploración y después extracción. Es algo dinámico, algo importante y algo que podría variar en cada proceso o en cada caso específico. Comenzamos con la prospección. La prospección, claro, es la forma de la búsqueda de depósitos, un mapeo amplio. Comenzamos generalmente con el estudio de antecedentes, fotos aéreas, imágenes artificiales, después mapeos, extensos mapeos. Y, claro, después muestreos, tectónica. Algunos, si la cosa va bien, digamos, se ve próspero. Algunos, geoquímica, muestreo geoquímica. Y, claro, geofísica. Y en cualquier forma. Algunas veces se podría ya empezar con un poquito de algunas pocas perforaciones. Después, si el prospecto se ve bien, viene el estudio de depósitos. Ahí el mapeo, la exploración. Ahí se ve un poquito más, un mapeo más detallado. Nuevamente, estudios de antecedentes. Nuevamente, interpretación de imágenes satelitales. Y, claro, por ahora, todo en una escala, unas 5.000, unas 10.000, depende, ¿no? Y se usa la petrografía, microscopía, secciones transparentes, polidos, todo más específico. Hay que decir, en esta época de la exploración, de exploraciones, ya tenemos un target, un objetivo en el ojo, digamos. Ya definidos. O varios, algunas veces, ¿no? De nuevo, geoquímica. De nuevo, algunos, capaz, geofísica, magnetometría, gravimetría. Ya en prospección, ya teníamos eso, capaz, un poquito, pero ahora más intenso, más enfocado. Y, claro, ahora sí, perforaciones. Ya sabemos, la cosa es bastante interesante. Ya, capaz, los recursos lo valen para gastar ahí. Después de esta etapa, normalmente, vienen ya más entre geología y minas, la determinación de reservas, medidas indicadas, inferidas, tres tipos de reservas para, más o menos, ya, estimar, hacer una estimación de los recursos, del valor al fondo del depósito. Ahora sigue. Normalmente, ya, la mina está en explotación, la mina ya funciona, pero los geólogos siguen actuando en la investigación genética, de la génesis, de la formación de depósitos. ¿Por qué está ahí? ¿Cuáles son sus factores de génesis? ¿Cómo funcionó? ¿Cuándo? Todo eso lo hace mientras tanto por el único objetivo, o por un objetivo de buscar otros depósitos parecidos en el mismo sector o en otros sectores del mundo, ¿no? Bueno, si esta fase está, digamos, en desarrollo, viene la información para la búsqueda de nuevos depósitos. Arriba, ¿no? Si tengo esta información, tengo todo claro, podríamos ver nuevamente a la prospección, en otro sector, por supuesto, que tiene más o menos las mismas características que se esperó o que se detectó en el yacimiento, en el depósito ya conocido. Y ahí sí se concluye el ciclo minero de vista geológico. Principalmente hay que tomar en cuenta que uno tiene que ser altamente flexible en los procedimientos. Hay una cierta idea, un cierto rango, pero depende del depósito, del tipo de depósito, de su forma, de su simetría, de su apariencia, de las circunstancias, en qué forma vamos a aplicar cuáles metodologías geológicas. Principalmente, si uno habla de prospección o de exploración, al fondo es una cierta geología o es la aplicación de una geología aplicada. Simplemente, gran conocimiento de geología general, mineralogía, petrografía, depósitos minerales, por supuesto, geología estructural en muchos casos y geoquímica, geofísica y, claro, métodos de mapeo, de levantamientos geológicos. Muy importante. Tenemos que definir al primero qué es un depósito. Un depósito normalmente se define con parte o fracción de la corteza terrestre donde los procesos geológicos que se formaron o forman o acumulan sustancias minerales útiles, que pueden ser explotados con beneficio económico con los medios técnicos disponibles. Muchas veces hoy día, si cambia esta palabra con beneficio económico, se cambia a beneficio para la humanidad. Si uno piensa bien, es parecida a las dos, porque económico, humanidad no se excluye. Podría ser hasta el beneficio humanidad incluye el beneficio económico o podría incluir el beneficio económico, pero el beneficio humanidad llega un poquito más lejos. También incluye los depósitos que se extrae o donde se trabaja por razones no económicos monetarios, para decirlo, para fines turísticos, para fines de apoyo social de la gente, para depósitos simplemente subvencionados por un cierto tiempo, ¿no? Depósitos que tienen una cierta importancia para el país, ¿no? Eso también se incluye en esta palabra por beneficio humano. Hay que capaz después entrar un poquito a la formación de depósitos. Principalmente se podría diferenciar entre epigenéticos y zingenéticos. Epigenéticos son depósitos que se forman después de la roca de caja. Entonces son como depósitos instruidos. Zingenéticos serían depósitos que se forman junto con las rocas de caja, ¿no? Por ejemplo, la sal o algo así que está directamente actuando ahí. También hay que indicar las palabras mina. La mina son los minerales que contienen los metales, que contienen el valor y que se puede extraer. Y ganga serían los minerales que son al fondo sin valor. Las gangas son los minerales que son aparte, no tienen valor, como principalmente cuarzo, calcita, epidota, etc. Estéril. Estéril son sectores sin valor económico en el yacimiento. Ley de la mina. Es muy importante la palabra ley. La ley significa cuánto porcientos o ppm, parts per million, contiene un depósito en sus sustancias. Hoy día, los grandes, digamos, depósitos en cobre, en fierro, trabajan, claro, con porcientos. Ppm se usa más para los elementos de traza, como oro, plata, ¿no? Entre otros, ¿no? Ppm, partes por millón y porcientos. Ojo, partes por millón corresponde a gramos por tonelada. La ley del yacimiento es claro, si usa la palabra generalizada, que tiene el yacimiento, el depósito como ley, como conjunto. Todas las zonalidades, todos los sectores, los promedios. Ese valor, claro, es altamente especulativo. Este valor, si estima, no es fácil para llegar a eso, ¿no? La ley de mina, al fondo, en el senso estricto, significa cuánto tiene mi muestra, mi mineral, continuo, pero ojo, ¿no? La mayoría de los minerales no solamente son un elemento, ¿no? Veamos después, tenemos que tener cuidado, que cuprita y otros no son cien por ciento cobre, ¿no? Ley de corte, normalmente se entiende que es el valor hasta a qué momento un depósito comienza a ser rentable, explotable, claro, este valor también depende de mucho, mucho, muchos factores. Y también otra palabra hay que mencionar es la anomalía. Muchas veces usamos la palabra anomalía, geoquímica, geofísica, simplemente podría ser un valor menor o un valor mayor de lo normal. Es simplemente para expresar algo anda diferente en este sector. Ojo, no solamente anomalías positivas, entonces con valores mayores son interesantes, también muchas veces anomalías negativas podrían ser indicador para una cierta situación. Ley de la mina, ahí tenemos por ejemplo en la tabla algunos ejemplos, cuprita, tiene 88,8 por ciento de cobre, bueno, es mucho, ¿no? Pero no son cien. O en otros casos, la calcupirita, 34,6 por ciento de cobre, ¿no? Eso hay que tener siempre en la mente que un mineral no tiene cien por ciento de su metal, no sea un mineral, un elemento natural, digamos, ¿no? Hematita, 70 por ciento de fierro, magnetita, 72 por ciento de fierro. La ley de un depósito, o la ley en general, hay que tener cuidado, normalmente hay que diferenciar entre por ciento volumen y por ciento peso. Normalmente se usa por ese caso el por ciento peso. Lo mejor se puede imaginarse esta diferencia, imagínese uno tiene cien unidades, 99 son cuarzo y una unidad es puro oro. Significa sería un por ciento volumen en oro. Pero si uno toma el peso como referencia, como oro tiene un peso específico mucho mayor, entonces este cajón de oro, esta parte de oro cubre mucho más o tiene mucho más peso que el mismo cajón de cuarzo. Entonces tenía como tenías 6,8 por ciento de peso, pero un por ciento de volumen no más, ¿no? Eso hay que tener cuidado. Normalmente se usa por ciento por peso. También hay que mencionar que la ley de un depósito no es siempre lo mismo que detecta el geólogo que quiere el minero y que al final sale de la planta metalúrgica. Hay muchos problemas en la recuperación de los metales porque, ojo, si nosotros mandamos una muestra a un laboratorio, realmente ellos hacen un procedimiento mucho más afinado. Si después alguien lo hace en una planta metalúrgica, tiene que hacerlo en un estilo mucho más grande. Significa la ley recuperable no es lo mismo como la ley detectada, ¿no? Por ejemplo, se habla de cobre soluble, mas cobre no soluble es cobre total, por ejemplo, ¿no? Depende de varios factores, por si acaso. Tamaño de la mina, ¿no? Si es mina muy, muy pequeña, cuesta un poquito más algunas veces. Tipo de mineral, conjuntos de minerales podrían ser un problema. Por eso, no es lo mismo muchas veces la ley que estamos detectando y la ley real de trabajo. También influye en cosas como la heterogeneidad del depósito, ¿no? Si hay diferentes minerales en conjunto, si hay mucho calcio, por ejemplo, ¿no? Discontinuidades, cualquier otra heterogeneidad, me complica y podría bajar considerablemente la ley realmente verdadera, la ley recuperable. Normalmente, se diferencia entre prospección y exploración. Prospección es la fase más amplia, exploración la fase más ya detallada. Normalmente, se hace un proyecto de prospección y de ese proyecto saldrán targets o saldrán regiones de alto interés, muchas veces uno, dos, tres, y esas regiones entran a la exploración. La prospección, entonces, algo más generalizado, con una metodología bastante parecida y la exploración algo más en detalle. La prospección, algo más ampliada, de grandes sectores, pongamos 25 por 50 kilómetros. La exploración, la exploración, busca sectores interesantes del resultado de esta prospección y ahí ataca en forma más determinada. También se usa las palabras Greenfield y Brownfield. Significa Greenfield, son sectores que nunca jamás tenían interés minera, no están realmente verdes, están realmente sin información, digamos. Y Brownfield ya son sectores antiguos mineros que ya tienen cierta historia minera que se trata de reabrir, que se trata de re trabajar de nuevo. Muy frecuente eso, por si acaso. En realidad se puede indicar que Bates y Jackson, en 1984, no diferencian entre prospección y exploración. Solamente indican que es la búsqueda de depósitos de minerales útiles económicamente o combustibles fósiles y no distinguen entre exploración y prospección. Mientras Hartmann, en 1987, sí, diferenciación entre exploración y prospección es el objetivo al fondo. Prospección es un reconocimiento general de un sector grande, exploración es el enfoque a sectores de alto interés económico, de alto interés de mineralización o como sea, claro, y al fondo un resultado de una prospección favorita, una prospección positiva. Gracias. 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 Gracias.